Este hotel encantador presenta un diseño arteco y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión LCD. El Ruminate Larios está a pocos minutos del Museo Picasso de Málaga. El Larios se encuentra en una calle peatonal de la zona comercial de Málaga, a pocos pasos de la catedral y la alcanzada de la ciudad. La playa está a 15 minutos a pie o a un corto trayecto en autobús. Las habitaciones del Ruminate Larios disponen de caja fuerte y minibar. Muchas cuentan con un balcón con vistas a la calle. En el hotel se sirve un desayuno bufeta hasta el mediodía. También hay un bar en la azotea con una zona de estar acolchada y vistas a la ciudad. La recepción está abierta las 24 horas y ofrece servicios de enlace con el aeropuerto, de alquiler de coches y de guardería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com